¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Si es ustedes bienvenidos a un nuevo video drama en la comunidad de la belleza y oh my god Shane Dawson por aquí una vez más en esta casa chismocera y no sé cuántos más videos vendrán al respecto del tema. En el Marine News del día de hoy voy a estar tratando de subir este video el día de hoy o a la final mañana pero en este Marine News que les aparece en pantalla les dije que supuestamente allegedly Shane Dawson estaba bajo investigación porque eso lo reportó el canal de Sanders Kennedy. Pero allá donde las papas que van que es Twitter dijeron que Sanders Kennedy simplemente estaba mintiendo porque hubo otras personas que estuvieron haciendo su propia investigación y resulta y acontece que no hay ningún tipo de investigación en contra de Shane Dawson. Pero también Sanders Kennedy salió a hablar y como siempre a filtrar una conversación que dice que es cierto lo que él dijo en este video. Bueno de eso se trata el video del día de hoy voy a estarles dejando todita toditita la información y como siempre regresamos a opinar así que vámonos para allá. Ok como les dije en el video Marine News del día de hoy en una de las notas de que Shane Dawson estaba bajo investigación según lo que dijo el canal de Sanders Kennedy que se había comunicado con el departamento del sheriff de los ángeles. Bueno el día de ayer o hoy en la mañana me estuve dando cuenta que eso lo estaban desmintiendo en la cuenta de Twitter. Kim Star que creo que tiene un canal también de Drama Drama Alert dijo que él se había testeado con Shane Dawson y que Shane le había confirmado que él no estaba bajo ninguna investigación criminal. Que él lo había hablado con el abogado y pone una captura de pantalla donde él le pregunta sobre eso y que el abogado de Shane le había dicho que no han abierto ninguna investigación sobre él. Las reacciones bajo ese tweet nos hicieron esperar uno dice tuve que dejar de seguir a Sanders o sea el canal de Sanders Kennedy no va a ser feliz hasta que alguien se quite la vida. Quiero decir que él persigue cada aspecto de su vida para tratar de arruinarlo es como aquel mosquito que te sigue pica y pica y no puedes atraparlo. Otro le dice muchos de nosotros llamamos el día anterior y nadie tenía nada sobre un caso abierto o informes policiales presentados contra Shane Dawson en el condado de los ángeles. Es muy fácil comprobarlo así que todavía estoy algo confundida sobre por qué mentir al respecto. Otro comentario si Sanders definitivamente está tratando de obtener todo esto por visto. Y algo también que se estuvo especulando en Twitter fue que Sanders Kennedy fue el primero en sacar a relucir de que ya Shane no tenía el contrato con Target que Target no lo quería más. Muchos están especulando que fue él el que estuvo mandando mensaje tras mensaje a Target o al menos le mandó un email a Target. Y ellos le contestaron que iban a tomar en cuenta sus quejas o las quejas y lo iban a sacar. Por eso fue el primerito en primerito de entrar esa información. No sé si esto sea solo especulación o tenga algo de real. Hubo alguien que lanzó un hilo que dice Shane no está siendo investigado por el departamento del sheriff de los ángeles. Dijo el oficial David Payne hablé con dos oficiales del departamento de los ángeles inclusive Payne que fue el que mencionó Sanders Kennedy dice que no tiene una declaración oficial sobre el asunto ya que no hay ninguna investigación abierta. El departamento recibió una queja de un tercero la semana pasada con respecto de Shane pero nadie ha presentado información desde que presentó la queja. El departamento de los ángeles está sugeriendo a cualquiera que desee comunicarse con el oficial Payne pone el número de teléfono. De ahí él pone para referencia Payne no está retirado o porque se estaban diciendo que al final este sargento Payne estaba retirado. Y después pone un tweet aclarando algo que dice que el departamento de los ángeles si recibió quejas de terceros pero sin víctimas ni nadie. Que denuncia estas denuncias pues no se hacen a cabo porque no hay nada que denunciar. Y ahí dijeron que más que seguro quien que se estaba dando esta queja era Sanders. Otro dice parece cierto que alguien hizo la queja para justificar el vídeo que publicaron sin saber que una queja sin testigos o víctimas simplemente aunque se presente básicamente ese archivo. Yuvalen que dijo exactamente este ya no es un reportero de drama parece que hay algo personal en ello. No me gusta no estoy de acuerdo con alguna de las acciones pasadas de Shane, Jeffrey y Tati pero tampoco les odio. Y su comentario tiene bastante bastante realidad porque hay una ligera línea entre reportar y querer acabar con una persona. Yo no me voy a quejar del trabajo de Sanders Kennedy porque yo también les traigo muchos vídeos de dramas del tema uno tras otro, uno tras otro. Entonces no creo que sea alguien que yo pueda juzgar el trabajo de Sanders Kennedy pero si ustedes se van al canal de él van a ver que hay cualquier cantidad de vídeos de este último drama de Don 3.1 y es uno tras otro y muchos de estos se hace llamar como que son vídeos exclusivos porque realmente él trae esta información sin que yo la haya visto en otro canal. Bueno, después de todas estas acusaciones que se dieron en Twitter que lo estaban llamando de mentiroso hoy en la mañana Sanders Kennedy subió un vídeo de menos de dos minutos donde supuestamente aclara la situación. Él dice que él mantiene todo lo que dice en el vídeo ya que la gente pues anda diciendo que no hay investigación. Dice yo contacté al departamento del Sherry de los Ángeles como un medio de comunicación que soy y hablé con la oficina de información pública y le pregunté sobre los clics que andan circulando de Shane en las redes sociales. Dice que después recibió una llamada del sargento Payne sobre esos clics y dice y claro que por supuesto desde luego que sí que grabé la conversación como para tener pruebas y hemos visto que él ha estado filtrando muchas conversaciones. Y él pone el clic donde le pregunte que qué clase de investigación se está haciendo sobre Shane y el sargento le dice que está haciendo un tipo de investigación como sospechoso de un delito pero todavía no es una investigación criminal aún. Después que pone este audio Sanders él aclara que nunca de los nunca, nunca, nunca dijo que este Shane estaba bajo una investigación criminal y muere vídeo que dura como les digo dos minutos y algo o menos de dos minutos bastante corto para alguien que viene haciendo vídeos tan largos sobre él. En fin, entre que son peras y son manzanas no, Shane Dawson no está bajo ninguna, ninguna investigación criminal. Tal vez han habido quejas pero sin víctimas ni testigos pues todavía no hay delito que perseguir o al menos eso es lo que se está diciendo en redes sociales. Ok, acabaron de ver toditita toditita la información que pues que la gente está diciendo que no, que no hay ninguna investigación encima de Shane Dawson. Inclusive alguien contactó con Shane y el Shane dice, mis abogados dicen que no hay ninguna investigación contra mí ni nada porque ni nada que se le parezca. Yo estuve haciendo mi propia investigación también y no encontré nada, estuve hablando con alguien del departamento de Los Ángeles y me dijeron que no, que no hay ninguna investigación. Al menos a la persona que yo contacté me dijo que no hay ninguna investigación y que no sabía de dónde sacaban esa información. Ahora, Sanders Kennedy pone un mensaje de voz porque ya se le hizo costumbre y esta persona le dijo que sí, que estaba haciendo una investigación, pero ahora él dice que no hay ninguna investigación criminal. Bueno, creo que los canales de drama quieren reportar y es muy bonito traerla exclusiva y todo esto y creo que es el punto de Sanders Kennedy. No lo satanizo, no puedo decir nada negativo en contra de él porque al final del día está haciendo su trabajo como yo, como otros canales de drama. Ahora, lo que sí siento es que Sanders Kennedy le está dando duro y tupido a Shane. Es video tras otro y eso la gente se está dando cuenta en redes sociales que ya como que, que ya le está tomando otro nivel. Y hubo un tweet o un comentario que espero dejar, haberse lo dejado en la información que dijo él no va a descansar, una, hasta que Shane cometa alguna locura y dos, hasta que este señor termine tras la cárcel. Yo no sé si todo lo que ha salido a relucir de Shane Dawson sea punto para tener una investigación criminal. Por un lado, por un, por un, una parte de mi persona digo que sí, merece ser investigado porque todo lo que ha salido de la luz es demasiado catastrófico, horroroso y feo. Como a la vez siento que pues, como que no, porque fueron simplemente bromas, aunque fueron bromas que en realidad se pasaron de la raya. Ya no sé, este es un punto bastante, no sé, este es un punto bastante controversial con pensamientos divididos, porque muchas personas dicen es simplemente su pasado, ya se disculpó por ello, fueron simplemente bromas y cosas así. Como otros dicen, no, pues tienes que estar realmente enfermo como para haber hecho todo ese tipo de bromas, no sé. Cada quien va a sacar sus opiniones al respecto. Lo que queda claro aquí y que fue el motivo por el que quería traer este video pronto es que quede claro de que no hay ninguna investigación criminal en contra de Shane Dawson. Pero esto no quita que pueda haber o que la policía se esté interesando en el tema y dijo vamos a ver qué hay aquí, investiguen un poquito para ver si pues qué es lo que va a proseguir y así. Pero mientras tanto, pues no hay ningún tipo de investigación criminal y dice Sanders Kennedy que siempre no, que simplemente es una investigación. Ya no sé, la cosa está rara. Esto pique y se extiende. Jefferson Estrella sigue callado pero divirtiéndose en la vida loca que es un próximo video que les voy a estar trayendo. Cada quien va a tener sus opiniones al respecto. Por lo pronto, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, regálame dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Marija. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides de suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tu esco el link a mi último video de drama. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y de esto, de esto, de esto no te puedes olvidar. No, 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 no. No te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en este idioma. Bye mi chismosito.